de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad porque en esta fecha tengo el honor de presentar ante esta honorable asamblea el dictamen de proyecto de decreto de una iniciativa de gran importancia la reforma de la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes del Estado de Quintana Roo vivimos en una época en la que la violencia escolar es en especial el acoso entre estudiantes que se ha convertido en una sombra que oscurece el desarrollo y el bienestar de nuestros jóvenes de acuerdo con cifras alarmantes de la OCDE México lidera las estadísticas internacionales de acoso escolar afectando al 50% de nuestros estudiantes este fenómeno lejos de ser solo una estadística es una realidad que impacta profundamente en la vida y futuro de nuestra juventud la educación no solo debe de ser un proceso de adquisición de conocimientos sino también un espacio donde se promueve el respeto la dignidad y la cultura de paz es imperativo garantizar que cada estudiante pueda desarrollarse en un entorno seguro libre de violencia y de acoso esta iniciativa promueve reformas concretas a los artículos 48, 49 y 50 de la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia entre estudiantes buscamos establecer sanciones efectivas para el personal docente administrativo y directivo que tolere, consienta o fomente la violencia en el entorno escolar asimismo pretendemos crear un marco legal sólido para abordar y prevenir la violencia entre estudiantes y garantizar que aquellos que incumplan con estas disposiciones sean sancionados de acuerdo con las leyes aplicables estas reformas no solo buscan castigar sino también prevenir queremos transformar nuestras escuelas en espacios seguros donde cada estudiante se sienta respetado y protegido además buscar enviar un mensaje claro a todo el personal escolar la tolerancia cero ante la violencia escolar en Quintana Roo no podemos permitir que nuestros jóvenes vivan con miedo ansiedad o sufran las terribles consecuencias del acoso escolar al reformar esta ley estamos tomando un paso firme hacia un futuro la educación sea sinónimo de respeto donde la educación sea sinónimo de respeto, equidad y desarrollo integral agradezco profundamente su atención y exhorto a todos y cada uno de mis colegas diputados a que con el compromiso que nos une en esta legislatura y por el bienestar de nuestro estado apoyemos este dictamen con proyecto de decreto de la iniciativa que busca transformar nuestras escuelas en espacios seguros y promotores del desarrollo de nuestra juventud por una educación libre de violencia y un futuro brillante para Quintana Roo muchas gracias es cuanto